¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Aerial. ¿Cómo andan? Hoy les traemos un material especial. Viajamos con Sebastián Franco, skater profesional, a Tarija, Bolivia, para ver un campeonato de skate con muy buen nivel. ¿Qué les parece? ¿Lo vemos? Viajamos a Tarija, Bolivia. ¡Vamos! Hola amigos de Aerial. ¿Cómo andan? Acá Sebastián Franco. Estoy acá en Ezeiza. A punto de embarcar para Bolivia. Que arranca el circuito de campeonato de skate boliviano. Me llamaron de la asociación de skate de Bolivia para que vaya a ser una demostración y que sea jurado de todo el evento. Amigos de Aerial. ¿Cómo andan? Al fin llegamos. Estamos acá en Tarija, Bolivia. Vuelo súper largo, ya de noche, recién conociendo el skate park. Después de un largo viaje con maleta y muy cansado de haber sido sacado, golpeado, quizá amenazado por un problema de estado. De su tierra fue desterrado por haber sido inculpado, por sentirse rechazado. Un ser humano que al mundo pide la mano. Indiferencia y arrogancia, eso no es nada extraño. No es el aeropuerto, la afro, un problema de estado. No es el aeropuerto, la arrogancia, eso no es nada extraño. La mano indiferencia y de ahí sin un rumbo siquiera cualquiera se desespera. Amigos de Aerial. ¿Cómo andan? Llegamos al lugar donde están todos los riders, donde nos dan las comidas y demás. Quería mostrarles un poco la cantidad de gente que hay que vienen a comer. Corredores de todos lados, de Jujuy, de Salta, de otros países. Así que bueno, miren un poco esto. Hoy ese índice y el comentario se convierten en pan diario. Estoy aquí porque me toca huir. Más difícil comenzar y no poderlo construir. Con tristeza pensar en su familia, en su hogar, en su barrio, en su lugar y en uno puedes regresar. De abajo a arriba, entre calles y avenidas, entre ayudas policías y las Naciones Unidas. Entre palabras de suicidas, entre historias de homicidas, veo que es un caso más así. Y se llama ahora mi vida y la salida que darme de mostrarles. Bueno amigos de Aerial, les comento que estamos ahorita en el Circuito Nacional de Skateboarding Bolivia. Es la primera fecha que se está lanzando acá en Bolivia. Es un gran avance para el skateboarding boliviano ya que veníamos tramitando esto hace bastante tiempo. El evento es financiado por el presidente, por los ministerios de deportes. Llegaron bastantes chicos de Perú, tenemos chicos de Chile, chicos de la Argentina. Así que este evento se pone bastante divertido. Es algo que por primera vez se da en Bolivia. Así que todos estamos muy contentos de poder albergar a todos estos corredores en esta ciudad tan bonita que es Tarija. Ahí les vamos a dejar unas tomas para que puedan ver el nivel que hay acá en Bolivia y el nivel de la competición. Mandar un saludo inmenso a los chicos de Aerial. Esto es Bolivia, esto es Tarija y nosotros damos Lion's Skate. Bueno amigos, estamos acá a punto de hacer el acto de inauguración. Estamos arriba del escenario. Miren esto lo que es. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tremendo. Ya terminó hoy la categoría avanzada de Skate. Nos estamos yendo a comer algo. Esto es un poquito de cultura boliviana. Chapaca. Así que... ¿Chapaca se llama? Un poquito de chapaca. Así que bueno, acá estamos con todos los chicos. Chicos, un saludo para Aerial. Así que bueno, nos vamos a comer algo, a descansar que mañana sigue la gira. Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo andan? Estamos acá encarando para el skatepark Lamentablemente explotó el cielo, se largó a llover con toda Estamos, teóricamente, hoy era el segundo día de la competencia Pero bueno, como se largó a llover con toda Estamos yendo al skatepark, acá con el chiqui ¿Qué tal? Un saludo Estamos yendo al skatepark con él y con todos los chicos que compiten Con escurridores, a escurrir toda el agua del skatepark A ver si hoy podemos hacer por lo menos una categoría Realmente está inundadísimo Pero teóricamente, sí o sí, hoy tiene que ser la competencia Hola amigos de Aéreal, ¿cómo les va? Soy Martín Gómez, me dicen Monti Soy de Salta Capital Lo bueno, soy uno de los integrantes del team de La Ratonera Vinimos aquí a representar, estamos con Seba Franco Que vino de Buenos Aires a hacer el aguante de los pibes acá en Tarija Que están inaugurando el circuito nacional boliviano Un saludo grande, aguante aérea Vídeos, a ver... Niña, que gente, es unaska Bueno amigos, se terminó todo, este increíble viaje, solo tres cortos días, uno cuando disfruta el tiempo pasa muy rápido, pero bueno, ya se terminó el campeonato, fue increíble todo, la gente de acá de Tarija, Bolivia, impresionante, quiero agradecerles obviamente a mis sponsors, PIC, Zapatillas, a UFIT Argentina, a SLP y a Element Argentina por hacer posible este viaje, gracias a Aerial por tanto, mostrar todo este material, por estar en la tela hace tantos años compartiendo con nosotros, gracias por tanto, lo único que puedo decir, nos veremos en la próxima en otro viaje. Chau banda, gracias por todo, Aerial. Si les gustó este video, denle me gusta, pueden compartirlo y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Aerial TV, para no perderse los próximos videos, viajes y concursos, aquí les dejo nuestro viaje especial que hicimos a Los Ángeles, con buen nivel de skate, BMX y mucha locura, ok, click. Nos despedimos hasta el próximo video, chau, gracias por mirarte, chau. Gracias por ver el video.